¡Hola! Y vamos a ver que no salen los rojos Ojalá sea uno de arriba para poder usarlos Vamos con el primero Y Thiago Silo y Marquinha No los voy a usar ninguno Así que me voy a quedar con Thiago Silo Por si lo puedo meter en un SBC Porque ya no cabe en mi plantilla Ya tengo la defensa que quiero usar Y no puedo usarlo ninguno Y sal otra vez Bueno, Renato Sánchez Renato Sánchez es bueno Un buen revulsivo ahí Porque tampoco cabe en la plantilla Tengo otras dos ligas Y vamos a ver los sobres También los de Division Rivals Que voy a agarrar los intransferibles Que creo que van a ser 4 Megasobres No sé en qué rango haya quedado Ya que ayer no jugué nada Ni si quedé en el rango 2 Con los 4 Megasobres intransferibles Los voy a agarrar Para tener más sobres A ver si nos sale algo Bueno, y pues esta es mi plantilla Con la que jugué la semana pasada El Food Champions Donde en la portería estaba Jandanovic De central Aquí estaba Sergio Ramos Que yo creo que los voy a volver A fichar otra vez En este fin de semana Y aquí estaba Henderson Para la química con Rashford Que empezaba del delantero Y aquí estaba Berardi Tots Y espero que me toque alguno De arriba de la Liga 1 Para poderlo poner de titular Y ya comprar alguno Para darle química Y tal vez sacar a Rashford Y ponerlo de revulsivo No sé todavía cómo voy a jugar Y pues aquí está Renato Sánchez Que me acaba de salir Y Renato Augusto Que me salió la semana pasada Que era mi único revulsivo En este fin de semana Y bueno, les estaré dejando Lo mejor que me toquen sobres Y también al final Les dejaré los sobres De Tots asegurados De la Liga Francesa Y el otro De la Liga Sudamericana Con la MLS A ver si me toca algo interesante Si no me toca nada Pues solo les dejaré Los sobres al final De Tots asegurados Vamos con el último sobre De Division Rivals Intransferible A ver si por lo menos Sale algún panel en estos Que no ha tocado nada Pura basura Y vamos ahí No camina Vamos Lo que yo quería Mbappé A huevo que sí Coman Que cojo Vamos con los últimos dos sobres De FUT Champions A ver si aquí sale algo En los otros no ha tocado nada Así que tal vez no lo verán Vamos con el primero Estos ya son transferibles Y ojo Espanel Holandés De Brij Nada más No ha salido nada En los sobres Vamos con el último sobre A ver si este es algo Y otro panel Pero no camina Ni Stotch Así que Que dirá Bueno a ver si me sale Más barato El Totch De la Liga De la Liga Francesa Aquí les dejo Mi Totch Asegurado De Latinoamérica O de la MLS Que Lo estoy poniendo Ya con la voz Después Porque Cuando lo abrí No Lo grabé con voz Y pues aquí está Lo que me tocó Que acabé metiendo En el SBC De la Liga Francesa Para El Totch Asegurado También Que aquí Lo mejor Que podía salir Sería Carlos Vela Que ese lo quería Como para Revulsivo Pero pues no Nos tocó este Murillo Del Pachuca Que no duró mucho En mi club Y se fue Casi luego Y pues bueno Esta es la plantilla Que vamos a entregar Para el Totch De la Liga Francesa Donde ya se va Tiago Silva Así como vino Se va Y el Totch De la Liga Sudamericana Y de la MLS Que me salió Que fue este Murillo Ya también se va Que ni lo probé Pero bueno A ver si Nos sale algo Entonces bueno Vamos a abrir El sobre De la De Totch Asegurado A ver si nos sale Uno bueno Vamos allá Uno francés O un brasileño Por favor Y Francés Lateran Nada más El peor De todos Yo creo Que Lo voy a descargar Lo voy a terminar Entregando en SBC Otra vez Y pues ese fue Mi todo asegurado De la Liga 1 Y mis recompensas De FUT Champions Donde no salió mucho Espero que les haya gustado Y si les gustó Denle like Suscríbanse Y los martes Estaré subiendo Los goles De este FUT Champions Y los jueves Las recompensas Otra vez Con los Trots Ultimate Que saldrán Mañana Así que Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.